¡Suscríbete! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol ¡Suscríbete! 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 No confío en ningúen Só sabemos de este encuentro yo y la persona que llegara al aeroporto ¡Si no llega, es porque Hector Pereira Ramos se encargó de evitá-lo! Usted en Chile! Eso me hablaste ¡Está en lugar seguro, probablemente en Chile! Y no con el nombre de Hector Pereira Ramos debe ser un honorable señor con una honorable apariencia. Ese hombre que va a llegar ¿conhece a Pereira Ramos? No. Pero quiero confiar en él todo lo que sé para que si algo me pasa cumpla con lo que yo debía hacer hace tiempo. Cuando te conocí prometí retirarme de eso. No lo hice antes porque quería tener el cuadro completo de la organización. Y eso es lo que interpó mi pide para darnos protección y una nueva identidad para que no hubiera dudas quisiera llegar a este pequeño anticipo. ¿Firma Ríos? Será tu nombre el futuro. ¿Eso significa que? Será todo legal y por tu seguridad y de los dos. ¿No seríamos tan fácil? Eso arreglaré yo. Acostúmate la idea que será de la señora Vilma Ríos. ¿Por qué escritora? ¿Es una profesión poco comprometida? ¿Te permitirá viajar sin despertar sospecha? Tenlo. Puede necesitarlo a cualquier momento. ¿Por qué? Juan Pablo Yo quiero ir contigo en el aeropuerto. No, Marta. Por favor. No, es muy peligroso. Es muy peligroso. Por favor. No, Marta. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Ei, não pode entrar assim, não. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Va a haber alguien esperándote? No, no conozco a nadie en Chile. La dejo. Anuncia la llegada del vuelo 401. Procedente del día de janeiro y San Pablo. Vuelo 401. Procedente del día de janeiro y San Pablo. Procedente del día de janeiro y San Pablo. Procedente del día de janeiro y San Pablo. Se fue. Lo único que se les ocurre decir es que se fue. Tenían que vigilarla, nada más. pero no fueron capaces de vigilarla. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde la busco? Les paga por hacer un trabajo. Y ese trabajo consistía en no perderla de vista. Pero no. Ahora yo tengo que informar que mis hombres estaban vigilándola y que la mujer de Bernier escapó, que se la tragó la tierra. Busca a Omar y dile que voy a estar en el castelo de la Lagoa. Después voy para allá. ¿Tomaso? Habla Bruno. Trata de comunicarte con don Casio. Bueno, con quien sea. No quiero tener más problemas. Había que recuperar lo que tenía Bernier. Pero Omar escapó. Bueno, y qué sé yo, ¿dónde? No, no puede haber ido tan lejos. No creo que haya salido de río. Sí, tal vez fue a la hacienda. Yo ahora me voy a Porto Alegre. Trata de chequear cada contacto que tenía Bernier. Si le perdemos el rastro, es el fin para todos, ¿entiendes? Bueno, hay que encontrarla donde esté. No puede haberse fumado, ¿no? Hola, Seguiño. Hola, Seguiño. Hola, mi amigo. ¿Berón? ¡Carlos! ¿Cómo estás? Hola, qué sorpresa. Sí, ¿eh? ¿Te esperas a alguien? ¿Y de paseo? Sí, paseando. Qué bien. Te ves muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa, Mara? Tenía tanto susto que no vinieras. ¿Supiste lo de tu padre? Sí, por los diarios. Tenemos mucho que hablar. ¿Te lo llevas? No, 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 no. Camila, ¿quieres? ¿Pero es que llegó mi mamá? Pero, Camilita, la compra, mi hijita, porque llévale la fuerza. Ya, no, 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 yo, mamá, yo se la llevo, ya. Ya, cualquiera, pero la cosa es que se la lleve. Oye, aquí que reparto soy yo, ¿ah? Oye, pero mamá, dije, no sea mal hermano, pues, ¿por qué? Ay, buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Qué se los fue? Un esquí. Un esquí. Señora Corinita, señora Corinita, ya llegó. ¿La vio pasar? ¿La verdura? Ay, no, no. ¿Qué verdura? ¿Alguna otra cosa tiene también? La viajera, ¿dónde va? La vieja, señora Corinita, la viajera. ¿Dónde se han vivido por ahí, dígame usted? Y con esos pobres niños solos en la casa, oiga. Y después dicen que una habla por hablar, mamá, pues. Porque usted, pues, señora Corinita, que ha sido madre cinco veces, dígame usted. ¿Usted dejaría a sus hijos solos? No, 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 no. Claro que no, pues. Porque usted es una señora que sabe llevar su crudo, ¿no? ¿Es cierto? Allí vino el caballero, pues. Ese que era el marido. Ay, en una casa, señora Corinita. Ay, y el tan decente que se ve tan caballero. Oiga, ¿dónde está tan caballero? Fíjese, tener que venir a quedarse a cuidar esa casa que ella deja abandonada, ¿no? Ay, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para esa pobre hija, ¿no es cierto? Qué rico, mamita. Nosotros nos imaginamos que le iba a pasar súper bien. Bueno, ¿y ustedes? ¿No tuvieron ningún problema? No, qué problema. Estuvimos súper bien con Francisco. Buenos días, señora Leónica. Hola, Jorge. Hola, Camila. ¿Tus compras? ¿Le ayudo ya las más maletas, señora? Ay, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Qué maravilla llegar a la casa y ser tan bien recibida. ¿Cierto? Ay, Camila, te buscan. Ay, mamá. Chao, Camila. Chao. Hasta luego, señora Leónica. Hasta luego. Cuando, cuando guste nomás, a sus órdenes, ¿ah? Gracias. Chao. Oye, Fito. ¿Y tú eres tonto o te haces, oye? Yo arrojé de mi ciclo. Para que aprenda. Por mal, hermano. Seguro que la Camila quería hablar conmigo y tú no la dejaste. Pero, ya, tonto. ¿Pero qué voy a hablar con el Fito, mamá? Si es tan como... Es como inmaduro. Sí, en realidad, ¿no? Ay, yo hubiera sido el venezolano. Si no es venezolano, mamá. Lo que pasa es que vivieron como cinco años allá. Ah. Y parece que tuvieron que volver porque nada más le hacía mal el clima, algo así. Veo que hicieron progreso y mi ausencia, ¿ah? Por fin se decidió a hablarte. Sí. Ayer estuve acá. Estuve conversando con Francisco. Es tan amoroso, mamá. Tiene una mirada distinta, no sé. Me encanta, me encanta. No se te nota. No. Oye, ¿y Francisco se fue a clases? Sí. Parece que después iba a hablar con el papá. Vino a buscarte hoy día en la mañana. Yo no le dije nada de tu viaje. Bueno, y se lo hubieras dicho. No necesito pedirle permiso para hacer lo que yo creo que debo hacer. Pero después se enoja y te reta, pues, mamá. Además, yo le dije que tú... Que tú habías salido, que ibas a llegar tarde. Yo no le mentí. Bueno, ¿y qué quería? No sé. Dijo que lo llamaras por teléfono. Ah, sí, ¿ah? Que yo lo llamara. Yo no tengo nada que decirle. Que llame él si le interesa tanto. No te enojes tú ahora, por mamá. Porque todo tiene su límite, Camila. Y a tu papá hace tiempo que se le está pasando la mano. ¿Francisco estaba aquí cuando él vino? No. Después de clase parece que le iba a ir a pedir una camioneta prestada. Están planificando un viaje a la cordillera. Pero si es por el fin de semana nomás, papá. Tú nunca usas ninguna camioneta ni el sábado ni el domingo. Además, si querés, te las puedo traer el domingo. En la noche. ¿Con quién vas ahí? Con unos amigos. Dime la verdad, Francisco. ¿O fue tu mamá la que te mandó para que me pidieras las camionetas? Si es verdad, papá. La mamá ni siquiera sabe lo del paseo. Lo decidimos antes que ella se fuera. ¿Se fue? ¿A dónde? Bueno, a Brasil. ¿Por qué? ¿Ella no te lo dijo? ¿A Brasil? ¿Así que se mandó a cambiar a Brasil y los dejó solos? Si es por tres días nomás, papá. Se fue el sábado y vuelve hoy. Así que se fue a Brasil. O sea que sigue haciendo lo que se le da la gana. Bueno, ligerito se le va a terminar esa ganga. Se manda a cambiar a Brasil y los deja agotados. Y ni siquiera me avisa. Si le hubiera avisado, imagínate el escándalo que me habría armado. Tú sabes, como tu papá. Ay, papá, ¿caso no pasa viajando a cada rato y no te dice nada? Si por él fuera, las mujeres deberíamos estar amarradas a una pared de la casa. Y ojalá a la pared de la cocina. Sabes, mamá, yo creo que el papá no lo hace a Adre. Lo que pasa es que la abuela Gilda lo educó así. Sí, de eso no me cabe ninguna duda. Mi amorcito, sí. Esos son para usted. ¿Los dos? Tome, sí, los dos. Gracias, mamita. Ojalá le gusten. Ya, lo voy a abrir así. No, 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 no. Cuando llegue a Francisco. Sí, pues, siempre lo han hecho así. Pero quizá Francisco se quede con el papá y quién sabe a qué hora llegue. ¡Eh, Francisco! ¡Francisco! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y? ¿Cómo te fue con la gabineta? Bien. Nos vamos al sabor a la mañana. ¿Hablaste con el porqué o no? Sí, dijo que le iba a pedir permiso a la mamá. Oye, ¿invitaste a tu hermana y a la Mónica? ¿Qué pasa con la hermana y la Mónica? Lo que pasa es que Francisco los va a invitar a un paseo a la cordillera. ¡Ay, qué rico! ¿Los invitas de verdad? Oye, no solamente están invitadas. Que si ustedes no van, se suspende todo. Tú, Mauro, vas a ir, ¿cierto? Sí. ¿Me tienes que ayudar a convencer al papá? Bueno. Ay, Mónica, ¿te irán a dar permiso a ti? Ay, no sé, porque mis papás quieren ir al paraíso este fin de semana y la abuela se quedaría sola. Claro que la Angie se entretiene en cualquier cosa. Pero es el fin de semana nomás. O sea, volvemos el domingo en la tarde. Ay, puede ser. Voy a pedir permiso. ¿En la montaña? Ay, no me imagino cómo será. Vamos a tener la cordillera para nosotros solos. Sin nadie más. Ay, me imagino cómo será. ¿Eh? ¿Te gusta el lugar que elegí? Sí, mucho Aquí no te va a molestar nadie En esta época del año no viene prácticamente nadie Está aquí así que podrás quedarte el tiempo que quieras No hará falta mucho tiempo Solamente lo necesario para que si saben que vine a Chile No puedan encontrarme Después me dedicaré a buscar hasta encontrar ¿Quién es ese tal Héctor Pereira, vamos? Y ahí hay documentos de mi padre, ¿no? Esto es todo lo que tu padre pensaba entregar Solo falta la verdadera identidad de ese hombre Era lo que él iba a averiguar el día que lo asesinaron ¿Vas a bajar hoy día mismo? Sí, 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 claro En la oficina dije que iba a ser una diligencia Si no regreso van a sospechar ¿En qué trabajas? En una oficina de un abogado muy importante Germán Lizárraga Estudié leyes Claro que lo que a mí más me interesa son los negocios ¿Qué negocios tienes? Por el momento, ninguno Pero tengo más de alguna cosa en vista Ahora Si llevo los documentos a una caja de seguridad para que... No es necesario Prefiero tenerlos conmigo hasta que los utilice Aquí estarán seguros Bueno Vale mucho dinero eso, ¿no? Para mí vale mucho más que dinero Te decía algunas provisiones para algunos días Yo voy a regresar probablemente el fin de semana Hay un botiquín completo Por si ocurre alguna emergencia Y un par de botellas de whisky Para pantar el frío O algún mal pensamiento Pensaste en todo Yo siempre pienso en todo, querida Mara En ese cajón hay un revólver y dos cajas llenas de balas Es lo que hubiera hecho mi padre, ¿no crees? Probablemente Con seguridad vendrás el sábado Sábado o domingo, depende ¿Por qué? Por nada Y a saberlo Dije que iba a ayudarte y voy a hacerlo Y por el bien de amos Creo que llegaremos a ser buenos amigos Esta vez no voy a decepcionarte Cuídate solo Carlos Ah, tú también Vilma Ríos Hasta la próxima semana Buen viaje ¡Gracias! ¿Y ustedes cuándo se van? ¿Nosotros el sábado? Sí Como a las once Oye, Carla Voy a llevar unos amigos, ¿ya? Sí, Carla Sí Sí No te preocupes Ya Nos vemos el sábado en la mañana Chao ¿Voy a hablar con la Claudia? No, con una amiga La Carla Sarley Tú no la conoces Ah, ¿y con la Claudia terminaste? Oye, no hay que ir, ¿ya? Es una amiga La dueña del refugio ¿Dónde vamos a ir? Ah ¿Y la Claudia sabe? A ti te da con la Claudia, parece, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que mi hermanito Está planeando un viaje muy raro Con unas amigas desconocidas, mamá Oye, no son desconocidas, ¿ya? Son amigas Lo que pasa es que a mi hermanita Le gusta matarse Lo que no le importa Oye, ya Nada de peleas, ¿ya? Si no estoy peleando, mamá Lo que pasa es que este hermanito mío Se queda en pena de simpatía Sí, pero no soy intruso Ah, sí, intruso, ¿eh? Oye, Francisco No te preocupes, mamá Es que últimamente Tiene unas influencias venezolanas Qué chévere, chico Qué chévere Sí, qué chévere, chévere Espérate nomás que hable con la Claudia Y le cuente que vas a ir A hacer un paseo Con unas amigas que lo invitaste Espérate nomás Espérate, mamá Espérate, ¿cómo? Bueno, ¿y? ¿Vino otra vez? ¿El papá? No, niña ¿Tú venezolano? Ah, este dije Que no es venezolano, mamá Sí, vino Todo con Francisco Ay, es tan amoroso, mamá Alta, ¿me le dieron permiso? ¿Sí? Sí Ay, si no ha sido Por la prueba de matemáticas Me hubiera encantado Ir a la cordillera, mamá ¿El porqué? ¿A la nieve? Ah, pero si ese niño Se entume hasta cuando come helado Por favor Voy a ir con un grupo De aquí de la villa Me pidió permiso Y yo le di Así conoce, pues Y descansa Harto que ha trabajado también Además, en esta época No hay ni nieve Eso sí Oiga ¿Está trabajando En un nuevo invento, mi amor? Sí Un poco improvisado Todavía me falta El punto de solución Creo que va a funcionar Se trata De una mochila Múltiple Para que el porqué La lleve para su paseo Pero si va solo Por dos días, Rafa Al Fito le prestaron Una el año pasado Ah, no Pero esa es una de esas Cualquieras que venden por ahí Pues no, esto es algo grande Por algo el porqué Tiene el padre que tiene Y la voy a patentar también Porque se la van a paler Y a pelear Cuando salga al mercado Cómprale Una mochila Múltiple a su hijo La mochila que usa El hombre de acción ¿Qué tal? Ay, Rafa A usted se le ocurre todo, mi amor Una cosa que todo Ay, eh, eh La señora venezolana Me dio esta caja Digo que si queríamos más Que fuéramos a buscar No más Ya, en la caja No está nunca de más Ya, ¿cuántas traigo? Porque tiene la casa llena No, no, no Usted no va a ninguna parte Vamos para adentro ¿Y por qué? Porque tengo que tomarte Unas medidas, pues ¿Y qué medida? ¿Qué medida? Bueno, ¿qué no quiere? ¿Salí a pasear el sábado? Sí, pues ¿Oye, empieza ahí sin mochila? Ah, no Ah, padre Te hizo un deseo especial Una cosa fantástica Especial para ti Carriere 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 Oye, ahora atrás Ya No la vamos a hacer Adelante Toma Esa es la guitarra La guitarra Oye, toma Oye Oye, hay que llamar al corte Oye, muy peligroso el camino No, no, nada A mí me da miedo A mí me da miedo Ya Ya, Francisco Ya, lo trae adelante Eso Nos vamos acá adelante No, no, déjame irme adelante Oye Vamos, Francisco Oye, hay que llamar al corte Pero, papá No parece mochila No parecerá mochila Pero lo es ¿No es cierto, Corinita? Es una linda mochila Porque Se van a reír de mí Con esta cosa ¿Y por qué se van a reír? De envidia, será Mira, mira cuántas cosas caben Una mochila es mejor Mientras más cosas caben, porque ¿Qué le inventaste al Porky? Parece marciano Ya, esa No ves, si se ríen Los otros compañeros Se van a reír, por No, se le van a reír Ya, ya, ya Llegaron, ya, llegaron Ya, ya, pues, ya, vamos ¡Porquí! ¡Porquí! Ya, pues, porquí Ya, pues, porquí Apúrate, pues Ya, pues Ya, pues Ya, pues Estás esperando Y entonces Te vas a acordar Me la quiero sacar Vaya, acostarse Le dice No, nadie te ha preguntado nada Me están esperando Ya, 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 ya Pero ya está bueno Ya, pues, papá No me puedo ni mover Con esta comenta moja Ya, pues, Porky ¡Ya, pues, porquí! ¡Ah! ¿Oye? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que 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 es esa cosa? ¡Qué es lo que es esa cosa? No hagas ninguna tonterita ¡No! Sácatela, por Sácatela, por Sácatela, por Ahí hay puesto Ya, sube ¡Arrega! 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 Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Sí, señora. ¿Viste bien quiénes eran? Eran tres muchachas. Tres jóvenes que seguramente se van a quedar el fin de semana. Pero no puede ser. Entonces tenemos que buscar otro lugar. Carlos dijo que no iba a venir nadie. Sí, dijo muchas cosas. No, 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 no. Hola. Hola. María José. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Hola. ¿Qué tal? ¿Te acostó mucho? Sí, bien. Bien. ¿Vinemos cansados? Hola. Hola. Adelante. ¿Y tú quién eres? María José. Soy amiga de la Daniela. Hola. Hola. Me llamo Pati. ¿Y tú? María José. Ah. Francisco, tu casaca. ¿Viste que no se me perdió? Gracias. Francisco. Sí. ¿Puedes venir un momento, por favor? Voy. Espérate un poquito. Después vamos a hablar. En público y en privado. Así que, ¿tú eres la dueña de casa? No, yo no. La Carla y la Daniela. Ah. Hola. ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿y cómo nos vamos a repartir? Por acá, ven. Los hombres se aboblan en esta pieza. Hay dos camarotes. Y las niñas con nosotras. Es acá. Oye, entonces nosotros aquí. ¿Aquí nosotros? Sí, ahí. Ven, ven, Mauro. Javier, aquí, ven. Sí, claro. Oye, acá, allá. Pasa ya. ¿Cómo te llaman? Qué lindo. Bonita. Todavía no me contestaste. ¿Quiénes son esos tipos? Bueno, unos amigos. Ah, amigos. Cuando hablamos, yo pensé que tú ibas a invitar gente conocida. ¿De dónde los sacaste? Del barrio. Supieron que iba a venir y me pidieron que los trajera. Pero es buena gente, Carla. Bueno, es por dos días nomás, pues, Carla. ¿Y para dos días trajiste todo eso, Porki? Mi mamá quiso. Ah, la mamita. Bueno, al menos comida no nos va a faltar. Siempre que no te la comas tú. Sí, exacto. ¿Ya tienen todo instalado, ya? Sí. En eso estamos. Después vayan a tomar una taza de café. Les va a ser muy bien. Ya. Gracias. Sí, sí, simpática. Francisco todavía está con esa antipática. Ay, ¿qué tiene? Pati es un amigo. ¿Acaso no fue ella que lo invitó? Bueno, pero vino con nosotros. Además, dijo que no tenía nada que ver con ella. ¿Te acuerdas qué dijo? ¿Y entonces qué te importa? Bueno, podría estar con los demás y no todo el tiempo con ella, ¿no? ¿Les hace falta algo? No, gracias. 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 Llegaste rápido, mamita. ¿No estaba la abuelita? Tu abuela se veía sucia los sábados. Estaba lleno de gente. No me convidó a comer esta noche. Ay, qué rico. Me va a servir para sacarme una digestión de matemáticas. ¿Ah, sí? ¿Estudiate mucho? No se me nota. Me llega a salir un mijo. Oye, no me llamó nadie. No hay ningún recado. Ah, sí, mamá. Te llamó una señora, pero no sé quién era. ¿Y qué quería? No sé, no era una voz conocida. Preguntó por ti. Bah, qué raro, ¿eh? ¿No sería una escritora que conocí en el avión? Yo le di el número. ¿Una escritora? ¿Una escritora famosa? No sé, yo nunca la había escuchado nombrar. ¿Sabes, mamá? En el colegio me pasaron varios autores latinoamericanos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba, más o menos? Vilma. Vilma Ríos, me parece. ¿Vilma Ríos? ¿Vilma Ríos? Exacto. Ese es el nombre con el que aparece en el pasaporte. Claro. Sí, si no te preocupes, va a estar perfectamente bien aquí. Sí, claro. ¿En el refugio que fuimos a ver juntos? Claro. ¿No? Ahí podrá pasar una temporadita. Sí, después la dejamos a la civilización. Oye, fíjate. Fíjate que quiere averiguar personalmente quién es verdaderamente Héctor Pereira Ramos. No sé por qué tengo la intuición de que en mi libreta de teléfonos no lo va a encontrar. Claro, claro. No, no, no te preocupes. No, para nada. No, si todo está bien, no. No. No, si mira, por el momento nadie tiene idea que ella está en Chile. Y menos la van a relacionar conmigo. No, mira, si esa gente de Brasil es tan caro para matones de barro. Claro. No, si no tienen cómo relacionarme con Mara. No, puedes tener la absoluta seguridad. Ni sospechan que yo existo. Ni sospechan que yo existo. Ni sospechan que yo existo. ¿Tú le sacaste las balas? ¿Balas? ¿Y las que estaban en las cajas? No, yo estaba afuera, señora. Fabián, cuando Carlos se fue de aquí, dejó ese revólver cargado y esas cajas llenas de balas. Y están vacías. Que yo sepa, no ha entrado nadie más a la casa. Debe haber un error, señora. Yo no he visto a nadie. Y la verdad, señora, ¿por qué le iba a mentir? Yo no he sido. Además, usted no necesita un arma. Yo estoy aquí para protegerla. Ese es mi trabajo y yo lo sé hacer muy bien. El señor Bernier siempre confió en mí. Quisiera poder hacerlo yo también. ¿Dónde habías ido? Estuve vislando a la gente del otro refugio. Llegaron otros jóvenes en una camioneta. No quise que me vieran todavía. Más gente. Pero... Pero Carlos dijo que íbamos a estar solos. Tendremos que irnos de aquí. Ahora ni siquiera tenemos cómo comunicarnos con él. Usted se puso en su mano, señora. Fabián. Carlos es el hijo de mi marido. En quien más podría confiar. Anda a tratar de averiguar quiénes son. Sí, señora. Y aparte de cocinar, ¿a qué te dedicas? Estudio psicología. ¿Y tú? Periodismo. ¿No se me nota? Claro que sí. En serio. Si tienes toda la cara de actriz. A ver, un primer plan. Ya, y tú tenés cara de fresco. Oye, fresco yo. Pero si soy un tipo muy serio. ¿O me has visto reír en algún momento? Te vi conversando con la... Pati se llama, ¿no? ¿Con la Pati? No hay que ver si somos amigos. ¿Por qué? Porque si son amigos solamente no tienes por qué ponerte celosa. ¿O hay algo más? No. De haber no hay, pero... Yo sé que le gusto. Además, en la camioneta me tomó la mano. Ay, y ahora anda ahí con esa ciúrtica que no soporto. Bueno, ya está casi todo listo. ¿Sabes que tu hermano está hecho todo un cocinero? Sí. ¿Y cómo en la casa nunca quieres hacer nada? Mira la propaganda que me hace mi hermanita, ¿no? Sí, así vemos. Oye, aquí afuera hay poca leña. Hay que ir a buscar más lejos. Hay unos troncos bien grandes y son pesados. Sí, ya vamos a ir ya. Oye, Mauro, que trabajen ellas también. Nosotros venimos aquí a pura trabajar nomás. Sí, no se preocupen. Sí, ya nos vamos a organizar ya. A todos les va a tocar. ¿No es cierto, Porki? Ah, ¿por qué? Todos están ayudando, Carla. Por lo tanto, a ti te va a tocar limpiar la cocina. Oye, esto es tan mal de la cabeza que limpian las chinas esas que trajo Francisco. Por favor, no empieces, Carly. Ay, Daniela, no es la verdad. No te fijaste las fachas que tienen. Yo no veo ninguna diferencia entre ellas y tú. Oye, por favor, tienen diferencia. Tienen diferencia conmigo y contigo también. Mira, Daniela, si no les gusta que se vayan de esta casa. Porque nadie las invitó. Si hubiera sabido que estaban estas tipas aquí, no venían. Son amigas del Francisco, Paty. ¿Oíste cómo nos miran? Ay, a mí no me importa. Yo lo vine a pasar bien acá. La manerita de pasarlo bien. Yo con esas gallas no voy ni a misa. ¿Continuamos con el almuerzo? Les ayudo. No, no te preocupes, María José. Hoy los culpables de la indigestión seremos nosotros, ¿verdad? Atención, chiquillos. Les voy a hacer una demostración de este modelito de mochaza. La aerodinámica es múltiple. Oye, pero no va a romper, po. Sí, esta mochila es única en el mundo de la aerodinámica. Francisco, oye, pero cabréate, po. Si me la rompe, me la apaga, ¿ah? Se pasó el Coyote López. ¿Qué es el Coyote López? Mi papá. ¿Y tú, Daniela, por qué meterte a mis cosas? Bueno, pero si es única en el mundo. Sí, después no te quita. No te quita después, no. ¿Y por qué el papá le hizo el Coyote López? Porque es igual que el Coyote del Correcamino. Que se la pasa inventando cuestiones y nunca le resultan. Le resulta para que lo sepa. Esta sí que es buena idea. La gente pierde mucho tiempo pelando las papas. No me digas que inventaste un aparato para pelar papas. No solamente las pelas, sino que salen limpiecitas. No. Sí, van por una correa transportadora, sí, y van y van y van hasta una guillotina que... Las corta. Y después por un tobogancito se van cayendo suavemente hasta el sartén. Y tienes papas fritas al instante sin hacer nada porque la máquina lo hace todo. Fantástico. Y puede ser desarmable también. O sea, tú le echas una lavadita después que la usas, la doblas así y a su estuche. ¿Qué tal? Y una cosa que... ¿Ya la inventaste? Bueno, todavía tengo un problema con el sistema de las cuchillas, pero ya voy a encontrar el punto de solución. Ay, Rafa. Me tienes tan orgulloso. Una cosa que tan orgullosa. Bueno, pues ya estoy mucho más orgulloso de tener una mujer como tú. Pero yo no soy inventora como tú. Bueno, pero tienes algunas otras gracias. Ya, sale, Rafa. Si tú no hubieras existido, yo te habría inventado. Claro. Seguramente que habría inventado un igual que Sofía Lórez. Ah, Sofía Lórez. No habría sido igualita. Ya, pues, Rafa. Ya, ya, pues. Ya, déjate. ¿Qué quieres que haga? Si te digo me dan ganas el regalo de mi adulto, ¿eh? Ya que me pones nerviosa me puedo cortar, pues, Rafa. Es peligroso. Ya, Rafa. ¿Qué me gusta de Mil? ¿De Mil? Ahí, ve ahí en el mueble del comedor. Sí, ya. No, no. No, Rafa. Ya. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Pasa. Hola, mi reina. Hola, papá. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, súper. ¿Y vamos a almorzar? Sí, yo vengo por un momento solamente. Camila, ¿por qué no nos dejas solo un rato con la mamá que tengo que hablar con ella? Vaya. Ya. Bien. ¿Y? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Así que tú encuentras muy natural lo que has hecho. Te mandas a cambiar al extranjero y dejas a los niños votados. Así que estoy obligada a darse cuenta de todo lo que yo hago. Son mis hijos y tengo que saber qué es lo que haces con ellos. ¿Cómo que qué hago con ellos? Los niños viven conmigo, la tuición la tengo yo. Sí, por el momento. El juez no me la dio por el momento, precisamente. Hay causas que pueden cambiar las cosas. No que yo sepa. Eso lo vamos a ver. Oye, pero ¿cómo te atreves? ¿Cuándo has hecho algo tú por ellos más que tratar de comprarlos con cosas que sabes que yo no puedo darles? ¿Cuándo estás preocupado por lo que piensan? ¿Por lo que sienten realmente? ¿Por lo que necesitan? Lo que los niños necesitan es una persona responsable que se preocupe de ellos y no alguien que los deja liberados a su propia suerte sin importarle nada. Yo confío en ellos y ellos confían en mí. Por lo tanto, las normas de convivencia en esta casa las dicto yo. Y me parece absolutamente fuera del lugar que ahora vengas a llamarme la atención. ¿Cuándo, dime? ¿Cuándo te has preocupado de ellos? Así es, ¿eh? Así que yo nunca me he preocupado de los niños. Muy bien. De ahora en adelante, entonces, me voy a empezar a preocupar. Pero ten cuidado porque te advierto que me voy a preocupar mucho. Y a lo mejor eso mismo te hace perderlos para siempre. No, si no hay nada que hablar. Yo no he venido a discutir contigo porque no me interesa discutir. Vengo a decirte lo que voy a hacer. Y sinceramente, esta vez lo voy a hacer. Yo no amenazo, Verónica. Eso métetelo bien en la cabeza. Ya estoy harto de aguantarte que hagas lo que se te dé la gana. No, sí, puedes seguir haciendo lo que se te dé la gana. Pero sola, sin mis hijos. Mamita. ¿Siguen ahí? Sí, señora. Ya están todavía. No creo que pueda seguir encerrada tanto tiempo. Es por su bien, señora. Por algo el señor Bernier siempre confió en mí. Porque yo siento el peligro y sé tomar las precauciones. Deberá seguir escondida. Es obvio. No tengo otra alternativa, ¿no? ¿Necesitas algo? No, señora. Solo que... Usted dijo que pensaba mandar las cosas del señor Bernier cuando viniera el joven Carlos. Sí. Si sigue llegando gente esto se está poniendo cada vez más peligroso. Ahora me puedes dejar sola, por favor. Bueno, si quiere yo puedo guardarlos y encontrar un lugar seguro donde... Fabián, voy a tomar una ducha. ¿Te puedes retirar? Sí, señora. ¡Qué vas a ir! ¡Vamos! 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 Ya, no le hagáis caso, Pati Vive tu vida Entonces, ¿para qué me invitó, pues? A lo mejor lo hizo para que sufriera Oye Mira, Pati, ven En esa cabaña parece que hay gente ¿Viste? A lo mejor hay unos chiquillos mejores que estos Vamos, loquita Tengo un hambre 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 Pero si es por hoy, pues, mijito. Claro, sí. Mi marido me está inventando un montacarga para las verduras, que me va a ser tan útil. Todavía me falta el punto de solución de las poleas, pero ya hay... ¡Mijita, mijita! Con permiso, mijito. ¿Cómo les va, socia? ¿Todo bien aquí en el establecimiento? Oye, hijito, va a travesar ese pedido y después le viene a ayudar a tu mamá. Oiga, pero si hoy es sábado, tengo que ir temprano a la discoteca. Pero son las cuatro y media, nadie va a estar bailando hasta ahora, pues. ¿Te gustan eso? ¡Ay, pobre, angelito, todo lo que tiene que trabajar, ¿no? Claro que eso no le pasa a los hijos que tienen padres como Dios manda, pues. Pero, en fin, todo el mundo tiene que llevar su cruz, ¿no es cierto? ¡Ay, por Dios! Y quién sabe, ¿por culpa de quién será? Pues, ¿para qué decirme mejor? Eso sí que no, señora Frecia. Mi marido es un hombre excelente padre y muy trabajador. Y tiene un invento que cuando lo venda, le vamos a pagar toda la deuda que le debemos. ¡Condidita! ¿Sí? Un momentito, por favor. Ya, un momentito, vuelvo inmediatamente. Espero ser a Corina. Inventa. Inventa la manera de cómo vivir sin trabajar, mi hijita. Eso inventa. Pero si se ve tan bueno, mi hijita. Usted no lo conoce. Era un hombre que tenía un trabajo estable, mi hijita. Por Dios, qué pena. ¿Sabe por qué lo perdió? Según ella, es pura mala suerte. Pero yo estoy muy documentada, le diré. Incendió la oficina. ¿Qué le parece? No me diga. Claro, lógico. Lo echaron, pues, mi hijita. ¡Ay, Dios mío! Esta señora tiene tan mala suerte, mi hijita. Fíjese. Y dígame usted ahora a mandar a ese niño allá a la cordillera. ¡Ay, ni Dios lo quiera, oiga! Pero esas cosas siempre terminan de gracia. ¿Sí? Sí, sí, fue por Dios mío. Mire, no sé por qué, pero yo tengo metido, metido aquí en la cabeza que al porqui algo le va a pasar. Ni Dios lo quiera, por supuesto. Pero no sé, es la intuición de una, ¿se fija? Y ese niño que es tan tonto, además. ¿Qué sabe en qué enredo se puede meter por ahí? Dígame! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde te habías metido? No te pedí que vigilaras. Sí, señora. Estaba... estaba fuera vigilando justamente para que no se acercaran esos jóvenes. ¿Se le ofrece algo? Estaba pensando, Fabián. Creo que tenemos que encontrar un buen escondite. Por lo menos hasta que llegue Carlos. Si ese maletín cae en otras manos va a ser el fin de todo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Buscas del presente La paz que tanto anhelas Y algo de ilusión Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol